Y como siempre, lo presentamos a Rafa y lo recibimos. Contacto con nuestro móvil. ¿Cómo va, Rafa? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo van, chicos? Buenos días, buena jornada para todos. Lindo lunes, linda temperatura, lindo todo. La verdad, ha sido a gusto. Muy bien. Sí, así sí. Bueno, a ver, primero, datos. Obviamente, como ya se había anunciado hoy, no hay actividad en la casi totalidad de los comercios riojanos. Digo casi totalidad porque están exceptuados muchos de los que, por ejemplo, en este momento están trabajando en el centro de la ciudad principalmente. Hablamos de tiendas de ropa, algunas ópticas, algunos locales también de venta de electrodomésticos. Bueno, la casa de una de las empresas de telefonía, que supuestamente se dan la señal Clara, también están trabajando. Digo, hay varios comercios que están trabajando y muchos de los comercios atendidos por sus propios dueños. Y un dato muy importante, las principales cafeterías de la rioja también están abiertas. A excepción de muy pocas que no están con las puertas atendiendo al público en este momento, con las puertas abiertas. Pero sí, la gran mayoría, es decir, si vos buscas las que son las tradicionales, las vas a encontrar a todas en este momento atendiendo a la clientela. Y un dato también que tiene que ver con los comercios. Muchos, reitero, muchos, muchos de los comercios del centro están cerrados a casi totalidad. Pero hay otros también, muchos tantos, abiertos. Entonces, en cuanto a la hora de renovación urbana que viene necesitar el gobierno de la provincia, en este momento están se asfaltando la calle Peláceo-Baltazar Luna, en el trayecto que va de Catamarca hacia el sector de la Plaza 25 de Mayo. Así que se presume que en los próximos días podría ya empezar a retomarse la circulación de a poco en esa arteria. Al igual que Belgrano, entre Bazán y Bustos y Peláceo de Lunes, que se encontraba cortada en el tránsito, y que en teoría va a volver a tener circulación a partir de este asfaltado que se está haciendo en ese sector. A ver, por otro lado, la información tiene que ver con lo que hablábamos el otro día en el Consejo Deliberante. Se sancionó la ordenanza que declara el 1 de febrero como Día de la Chaya. Esa propuesta fue hecha por el concejal Walter Montivero, que es el vicepresidente primero del cuerpo, también de concejales de la capital. Y charlamos nosotros con Walter Montivero en relación justamente a esta ordenanza sancionada, el cuerpo de la misma, digamos cuál es la esencia y cómo se pretende que continúe el correlato posterior a la ordenanza, porque obviamente al ser una ordenanza de tinta municipal puede tranquilamente sucumbir ante una eventual ley superior que por ejemplo podría salir de la Cámara de Diputados. Pero mejor escuchemos lo que decía Walter Montivero en relación a esta norma. Buen día, bueno, sí, la Chaya es el género musical que identifica a los riojanos, ¿no? Digamos, haciendo un poquito de historia en la música, la vida, luego la vida de la chayera, la Chaya y después la Chaya saltada como parte también de nuestra música. Y nuestro país es tan rico con los ritmos musicales, cultóricos, luego si puedes analizar, cada provincia tiene su propio ritmo, cada región tiene lo suyo, y estos ritmos tienen su celebración en el calendario anual, por ejemplo el Día de la Zamba, en septiembre, recordando el natalicio o fallecimiento, no recuerdo bien, de uno de los más grandes compositores de zamba, también se celebra el Día de la Zamba, el 7 de abril, por esa hermosa y famosa zamba. El Día del Tango también tiene su fecha, el Chamame tiene otra, recordando a Tránsito Coco Marola. Bueno, y la Chaya como género, como ritmo, como música, no tiene un día en el calendario. Entonces, bueno, hemos planteado, a partir de un proyecto, que celebremos el Día de nuestro ritmo, y hemos elegido el 1 de febrero, sabiendo que si elegíamos el natalicio o la fecha de fallecimiento de algún compositor de Chaya, íbamos a quedar mal con un montón de otros. Incluso con algunos que hoy son contemporáneos a nosotros. Hoy hay Pancho Cabral, Pica Juárez, Ramiro González, hay jóvenes, hay mucha gente involucrada en escribir y componer con este ritmo. Entonces, nos pareció, por ahí, algo no tan, digamos, políticamente correcto, si se quiere poner la fecha de alguno de los grandes músicos de La Rioja, y dejando de lado a todos estos que te vuelvo a nombrar, ¿no? Además, teniendo en cuenta que febrero es la Chaya, La Rioja, se respira Chaya, se baila Chaya, se festeja Chaya, ¿no? Claro, se eligió el 1 de febrero, teniendo en cuenta que es el mes que da apertura al mes de la celebración de la Chaya, que es también nuestra fiesta más importante, más popular. Por eso, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Sin dejar de lado, recuerdo a los Peralta Dávila, a don José Oyola, y a tantos otros que hoy nos acompañan en nuestra generación, más allá de que tienen ya años, don Ramón Navarro, David Gatica, Latona Páez, Enquidesito, bueno, tantos otros, ¿no? Exacto. Entonces, con esta norma se pretende, digamos, que se lleve adelante alguna celebración en particular, o solamente que se la conmemore tal como sale de esta ordenanza, que entiende de las 6.372, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer es proponer a la legislatura que se provincialice. Digamos que algún diputado de la provincia eleve esta ordenanza ya aprobada en el seno del Consejo de la Capital y que la lleve a la provincia, digamos que sean todos los diputados provinciales que también la voten para que sea el día provincial de la Chaya. Así que, bueno, ese es el paso que sigue. Pasaron muchos años para que alguien tome la iniciativa de justamente tomar este día tan importante, o mejor dicho, este mes tan importante, para que se celebre finalmente el día de la Chaya, ¿no? Sí, pasaron muchos, sí. Imagínate que la Chaya tiene su origen en los ritmos ancestrales, en nuestros originarios. La Chaya originariamente se acompañaba, o nuestra música se acompañaba con lo que conocemos como huancara o después cajas chayeras, era el ritmo netamente de percusión, digamos, ¿no? Con la introducción de la guitarra, del instrumento de cuerda, a partir de la llegada de los españoles recién es como se completa el ritmo, pero originariamente se acompañaba con instrumentos de percusión. Bien. Bueno, consejado... Imagínate si tiene años, no estamos. Claro, ahora vamos a esperar a ver si se hace con la legislatura y con ello obviamente ya se provincializa, como bien decía usted, el día provincial de la Chaya, el 1 de febrero. Así, así ojalá sea. Lo vamos a llevar inmediatamente el febrero desde el Ejecutivo, la ordenanza, digamos, lo vamos a proponer a la Cámara de Diputados. Bueno, está lo que decía Walter Montivero en relación al día de la Chaya que se va a empezar a conmemorar, celebrar a partir del 1 de febrero luego de esta ordenanza funcionada por el Consejo de Liberantes que pretende que haga también una norma provincial que me parece a mí no va a pasar mucho tiempo para que ello suceda. Bien, perfecto. Rafa, entonces ahí con un panorama primeramente de todo lo que es la ciudad en el día de hoy. Muy tranquilo todo el cierre de los comercios y bueno, además conociendo esta noticia por parte... Hasta ahora es el día de la Chaya en la ciudad de La Rioja, ¿no? Acá, en la ciudad capital. Solamente acá porque es una ordenanza municipal que ha salido. Después ya veremos cómo va avanzando. Rafa, ¿qué va a pasar de interesante en el día de hoy? ¿Hay agenda por parte del gobernador? Mira, hace minutos el gobernador estuvo realizando el sector de trauma shock del hospital de la Baja. Recordemos que hace un tiempo en esta parte se venía trabajando en este sector que estaba casi, digamos, circunscrito en tres o cuatro consultores nada más en la zona lateral del hospital de la Baja. Y bueno, de ahí se empezó a hacer una intervención muy fuerte y lo han convertido ahora en un fácil mini hospital dentro del hospital con, bueno, aparatología del primerísimo nivel que va a brindar una atención absolutamente integral y vas a tener, digamos, ante un eventual episodio que te demande la atención en trauma shock vas a tener ahí todo el concreto en un radio de un par de metros casi un centro como un micro hospital y eso acaba de ser ya inaugurado por el gobernador Quintera acompañado por el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara y también por las autoridades del Nosocombre como no habían dispuesto la agenda, digamos, en el ámbito del gobierno seguramente ya en los próximos minutos vamos a tener todas las repercusiones con audios y demás de lo que ha pasado en este sector porque, bueno, nosotros estuvimos yendo para ahí así que vamos a ver si podemos lograr tener algunos datos más precisos estamos contactándonos también con el doctor Gabriel Goikea el titular del hospital Verabajos para que nos dé cuenta también de esta reapertura del sector de trauma shock, por un lado y por otro lado el propio gobernador acompañado por las autoridades también fueron a visitar en donde ya funciona el nuevo tomógrafo del hospital de la madre y el niño también, perdón, el sonador el sonador del hospital de la madre y el niño otra actividad que también es vinculada con el área de la salud que tienen al gobernador por esos lados y en un ratito, a partir de las doce va a haber una conferencia de prensa en la legislatura provincial justamente porque, bueno, se está trabajando fuertemente también, digamos, en apoyaturas a todos los sectores y en ese sentido hay que decir que el día de legislatura va a disponer para la jornada de hoy la presentación del proyecto de ley que va a beneficiar a los repartidores quienes van a poder tener, entre otras cosas digamos, contacto, ¿cómo sería? financiero, si se quiere, con el Banco Yoja con alguna figura ahí como si fueran unos especies de microemprendedores para tener un acompañamiento financiero además también, para tener una instrucción por parte de las áreas pertinentes de seguridad vial respecto a la lucha contra los accidentes de tránsito recordemos que la mayoría de los delivery casi, podría decir, el 99,9% tiene por ley pasar semáforos en rojo digamos, conducirse a altísima velocidad para poder llegar con los repartos bueno, todo eso va a estar dentro de un proyecto que va a beneficiar pero que así como les va a haber beneficios también les va a imponer reglas esas reglas es el cumplimiento de las normas viales van a estar los representantes de la firma JAPI de Argentina que hace el servicio de ley del Iberi va a estar la vicegobernadora Provencia López y también va a haber autoridades seguramente de seguridad vial y del Banco Yoja en esta conferencia que se va a desarrollar en Newtonama perfecto dale Rafa hasta ahí con la información por el momento cualquier cosa nos contactamos nuevamente dale hasta luego hasta luego 22 grados 8 décimas la temperatura está ahora en la ciudad capital de La Rioja 52% de un grado parcialmente nublado con humo es lo que dice el servicio meteorológico el viento desde el sur a 3 kilómetros por hora la visita